he sido agrimensor registrado desde los 17 años esta es mi segunda experiencia para este canal y quería compartirla lo mejor detallada posible en mi último encuentro lo envié por capricho y después de ver todos los comentarios geniales tuve que enviar otro para el episodio del desierto la mayoría de mis trabajos de agrimensura se han realizado en el gran estado de arizona para aquellos que no escucharon mi última historia el escenario es el mismo estábamos a principios de los 90 aproximadamente 48 kilómetros y medio al sur de los límites de la ciudad aquí había muy poca población excepto por algunas granjas dispersas y instalaciones lecheras el tráfico era inexistente a menos que te encontraras con un camión de rancho o algún excursionista o ciclista estaba en el lugar de trabajo alrededor de las 5 am tenía el campamento base montado y estaba comenzando la primera etapa de la propiedad este trabajo era una subdivisión masiva que se estaba convirtiendo en una plaza comercial por un lado y un enorme desarrollo residencial por el otro era un proyecto que llevaría varios días con un gran pago así que no tenía prisa por terminarlo incluso usé mi camioneta para navegar por algunos de los terrenos más abiertos entre las esquinas de la propiedad a medida que avanzaba el día el terreno se volvía más y más escarpado me encontré con un lote aislado que honestamente estaba en el medio de la nada decidí estacionar allí y tomar las últimas mediciones gps a pie pensé que el lote se usaba para un sendero cercano o tal vez para los infames ciclistas de phoenix que les gusta andar en bicicleta por el desierto sea cual sea el caso estacioné mi camioneta y seguí con mi negocio cargué todo mi equipo habitual incluido el bastón gps un mazo un hacha y una pistola para este momento el sol estaba alto pero como era un poco más tarde en el año no hacía tanto calor quizás unos 32 grados como máximo ese es un clima bastante típico de verano para la mayoría de la gente pero para un trabajador al aire libre en arizona 32 grados no es nada aún así tenía un buen sudor mientras subía a la última colina cuando llegué a la cima y comencé a bajar pude escuchar algo no sabía qué era sinceramente sonaba como una fiesta o algo así no era algo poco común en el desierto a mucha gente en phoenix le gusta andar en motocicleta disparar beber todas esas cosas al aire libre dado que era la década de 1990 no estaba fuera de lo común simplemente conducir un poco fuera de la ciudad y hacer lo que quisieras incluso en la actualidad muchos vehículos todoterreno pueden encontrarse corriendo por el terreno fuera de fountain hills y new river si sabes dónde ir incluso puedes disparar todavía así que eso fue lo que pensé que era una fiesta en algún lugar cerca de mi ubicación llegué al fondo de la colina marcando otra medición gps de la propiedad y continué hacia adelante mayormente era sólo tierras baldías onduladas no había mucha vegetación podía ver algo de salvia índigo y algunos cactus en la dirección en la que me dirigía me topé con un arbusto espinoso y tuve que luchar por cada paso que daba mientras avanzaba a medida que caminaba los sonidos se volvieron más fuertes sin embargo sonaban como vítores discusiones y gritos en general me enfoqué en ello mientras navegaba por el camino entre los arbustos tratando de no cortarme demasiado los brazos y las piernas o atascar mi equipo en las ramas fue una distracción extraña mientras trataba de reconstruir exactamente qué evento secreto podría ser en realidad me encontré con un cauce que atravesaba el área así que descendí hasta el lecho de arena seca y lo usé como mi camino no estaba cubierto de maleza y parecía conducir en la dirección a la que intentaba ir también tenía una clara avenida de sonido para cualquier persona que estuviera cerca de mí ahora que estaba en el cauce sonaba como si también estuvieran allí seguía avanzando por el cauce hasta que llegué a una curva y ahora realmente podía escuchar lo que estaba sucediendo había golpes ladridos gritos vítores estaban justo alrededor de la esquina tal vez a unos 45 metros y medio o algo así frente a mí sabía que iba a asustarlos mucho en el momento en que saliera del agua así que reduje la velocidad y escuché un poco más aún así no ayudó no podía entender qué demonios estaban haciendo sonaba como una guerra pero también como una fiesta al mismo tiempo lentamente me arrastré alrededor de la curva con una mano oculta detrás de mi espalda junto al glock 45 que llevaba tenía el 32 en mi bota como de costumbre pero decidí llevar el glock hoy porque era nuevo lo compré recientemente así que quería lucirlo un poco gracias a dios que lo hice porque si tuviera que alcanzar ese 32 las personas que me encontré probablemente me habrían matado di la vuelta a la esquina y vi a un gran grupo de personas de pie en círculo quizás 30 o 40 en total recuerdo todos los autos estacionados al lado del lote sólo había cuatro o cinco de ellos o estas personas estaban muy apiñadas juntas o algunas de ellas llegaron aquí de diferentes maneras tal vez fueron dejadas tomaron un taxi o incluso caminaron me dio una sensación extraña como náuseas como dije en mi otra historia hay algo impactante en encontrar personas donde no debería haber ninguna algo tenía su atención en el centro del círculo la mayoría de ellos tenían la espalda hacia mí algunos agitaban dinero en el aire sólo de unos pasos más y traté de mantenerme cerca del muro del cauce el cauce se profundizaba aquí donde el arroyo giraba y daba a este grupo de personas un pequeño rincón para esconderse que tenía una pared natural a su alrededor el otro lado se abría en un campo polvoriento dándole al grupo más espacio no terminó siendo una buena decisión de repente alguien arriba de mí estaba gritando y lo hacía en español ahora sabía que lo que sea que fuera esto probablemente no sería bueno miré hacia arriba y hice contacto visual con el chico mexicano no mayor de 20 años tenía unos prismáticos alrededor del cuello y una pistola en su cintura los sonidos de la multitud se cortaron miré hacia abajo y los vi a todos mirándome fijamente ahora podía ver a qué estaban mirando un pequeño foso con una valla alrededor y dos perros adentro matándose entre sí me topé con un ring ilegal de peleas de perros el vigilante acaba de verme el problema era que este vigía claramente estaba destinado a detectar personas que se acercaban por el camino y luego el sendero no esperaba que algún estúpido agrimensor apareciera por las malas tierras ahora que entendía lo que estaba pasando hice lo que mi papá me enseñó a hacer sacar primero saqué ese gran glock negro de mi cintura y lo apunté directamente al chico de arriba le pregunté si hablaba inglés asintió le dije que sacar a su arma de su bolsillo y la dejara caer hacia mí nunca había visto a nadie seguir instrucciones también el arma cayó en la arena justo a mis pies y gire el cañón hacia la multitud que me miraba fijamente estaban sorprendidos en ese momento y yo simplemente actué primero estaba en el reloj no había forma de que me mataran en el trabajo al final del día tenía una familia a la que volver una esposa y unos hijos creo que fue mi equipo lo que dejó al vigilante en estado de shock escuchar mi vara gps eso parece un bastón de mago para alguien que no está familiarizado con mi equipo tenía martillos y hachas colgando de mi cinturón probablemente parecía que había salido de otra era cuando me vio y en lugar de alertar a la multitud simplemente me observó hasta que estuve justo debajo de él la pelea de perros fue brutal los animales obviamente no tenían idea de que había llegado probablemente no les importaba simplemente siguieron matándose el uno al otro no pude mirar por mucho tiempo había demasiada sangre y gore he sido un amante de los perros toda mi vida así que ver eso realmente me dejó un mal sabor de boca hubo una parte de mí que quería acabar con toda la multitud allí mismo en ese momento no tenía suficientes balas y honestamente estoy seguro de que muchos de ellos tenían armas de fuego propias que no sacaron porque ya tenía el cañón apuntando hacia ellos probablemente también pensaron que era un policía ya que solía llevar un corte de pelo bastante alto y apretado en ese entonces sospecho que todos pensaron que estaban rodeados y a punto de ser allanados era un crisol de caras latinos blancos algunos chicos negros también todos hombres ni una sola mujer a la vista detrás de ellos donde el arroyo se convertía en un campo polvoriento estaban los corrales probablemente algo así como dos docenas de perros todos esperando a ser obligados a entrar en ese foso pastores alemanes mastines mestizos que parecían pura maldad y muchos pitbulls la realidad de la situación me cayó encima y me despedí rápidamente cuanto más tiempo pasara allí más probable sería que se volviera fatal aún así sólo había estado presente durante unos 30 segundos podía ver que se estaban agitando preocupados peligrosos grité que no se movieran que esto era el condado de maricopa había tomado un mal giro sólo estaba haciendo una simple medición y estábamos retrocediendo e insistía en que no nos siguieran fue una completa mentira pero estos eran criminales armados en lo profundo del desierto remoto retrocedí por el arroyo jadeando hasta que no los pude ver más todo lo que podía escuchar era el chillido y el ladrido de todos esos perros enjaulados ahora que iba en dirección opuesta podía ver toneladas de huellas de botas rastreando arriba y abajo del arroyo me sorprendió un poco no haber notado todo el tráfico a pie en el camino de entrada supongo que estaba demasiado atrapado con los ruidos que estaba escuchando decir que estaba apurado sería quedarme corto estaba sudando llevaba todo mi equipo lo más rápido que podía constantemente mirando por encima del hombro en busca de personas que me persiguieran por lo general estaba alerta de las serpientes de cascabel y los escorpiones pero ahora estaba buscando perros peleadores armados se me ocurrió durante mi escape que estos tipos podrían literalmente abrir un par de esos corrales de perros y tenerme atrapado en cinco minutos tal vez podría mantenerme adelante de los humanos especialmente con mi habilidad para cruzar el desierto pero no había forma de que pudiera correr más rápido que esos perros estaban enojados hambrientos desesperados por una comida mantuve el glock apuntado cada vez que echaba un vistazo hacia atrás alto y bajo buscando tanto bestias como hombres me volví bastante descuidado en mi huida a medida que la gravedad realmente se asentaba sobre mí fue pura suerte que no me estuvieran atando y dejando tirado en algún lugar o peor aún simplemente dándome de comer a los perros antes de una pelea estos tipos probablemente tenían drogas además de montones de dinero y armas y ahora conocía su ubicación exacta me di cuenta de que dejarme escapar sería una estupidez por su parte así que tal vez eso no sucedería eso sólo fortaleció mi determinación de salir de allí ya no tenía ninguna consideración por mi piel o mi ropa así que la salvia los cactus y la vegetación del desierto me destrozaron por completo pero no me importaba sabía que estaba atravesando un terreno que nadie siquiera consideraría nadie excepto un perro maldito y estúpido pero los perros nunca vinieron y nunca escuché nada en este punto estaba bastante fuera de curso pero usé la ladera local y otras características del terreno para guiarme de vuelta a mi camioneta con suerte les gané de vuelta al estacionamiento antes de que reventaran mis neumáticos y me dejaran varado encontré otro cauce y pensé que se cruzaría con ese primer cauce donde encontré las peleas de perros miré mi reloj y vi que habían pasado unos 20 minutos comencé a escuchar algunos gritos a lo lejos estaba a una buena distancia detrás de mí pero necesitaba volver al curso si quería mantenerme adelante me quité toda la ropa que llevaba la envolví y la metí dentro de una formación de arenisca a lo largo del arroyo no arriesgué mi vara gps simplemente la desmonté para que fuera aproximadamente la mitad del tamaño y la colgué con la cuerda sobre mi espalda era la pieza más cara de equipo que estaba llevando salí del arroyo y comencé a avanzar por un terreno plano sólo para casi caer en un gran agujero oscuro en el suelo que estaba encajado en una ladera así que estaba parcialmente bloqueado desde mi vista inicial me detuve giré y cambié de ruta para pasar por él cuando el olor me golpeó un olor totalmente vi la podredumbre en el aire miré hacia abajo en el agujero y que encuentro una guarida de perros muertos todos destrozados por la pelea era el pozo de desechos que habían cavado en el suelo me tomó una sola mirada comenzar a correr de nuevo en este punto me orienté y comencé a atravesar el último tramo de meseta donde creía que el estacionamiento me esperaba abajo y aquí tropiezo con la cima de la cresta para echar un vistazo estaba sin aliento rasgado y sangrando apretando mi arma tan fuerte que me dolía la mano miré hacia abajo desde la cresta y efectivamente había dos chicos revoloteando alrededor de mi camioneta cuando digo chicos me refiero a personas de unos 20 años más o menos uno de ellos incluso se parecía al vigía que me había visto en el ring de peleas de perros se inclina echa un largo vistazo dentro de la cabina de mi camioneta y por alguna razón eso realmente me enfureció que me echaran del trabajo no era mi estilo pero me estaba pasando y no sólo apareció un loco cualquiera sino un verdadero peligro organizado me imaginé siendo arrojado al pozo con esos cadáveres de perros y ahogándome en la carne levanté el glock en el aire y disparé dos tiros algo bastante irresponsable pero era mi opción predeterminada esperaba que los asustara lo suficiente como para no tener que arriesgarme a un tiroteo me asomé por encima de la cresta y todo lo que pude ver fue traseros y codos huyendo hacia el desierto grité algo más más de la farsa con la que había corrido anteriormente de que el condado de maricopa estaba en persecución bla 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 eso no era verdad en absoluto bajé por la colina tan rápido que mis botas se deslizaron y rodeé de extremo a extremo los últimos cuatro metros y medio llegué al camión lo encendí y volé de regreso al campamento base como si mi vida dependiera de ello tenía un teléfono de auto en mi camioneta que usaba periódicamente para trabajar una vez que llegué al campamento lo usé para llamar a mi hermano que en ese momento era detective encubierto para la ciudad le conté lo que me había pasado donde estaba y que necesitaba a alguien en el lugar de inmediato ni siquiera había colgado el teléfono cuando escuché sirenas chirriando por la interestatal mi hermano estaba a la cabeza no estaba cerca de su zona de patrulla pero era su día libre y quería asegurarse de que no me metieran en problemas por disparar un arma de fuego todos llegaron justo cuando terminé de empacar mi equipo así que hice una declaración y luego les dibujé un mapa de la ubicación exacta ya tenía mapas aéreos de la zona para el trabajo así que usé un alfiler rojo para trazar el cauce que seguí puedo decirles hoy que terminé el trabajo y salí con vida y escuché los detalles de primera mano sobre la red de peleas de perros el departamento del sheriff encontró muchas cosas aterradoras en el desierto pero una red criminal pasa a ser una de las más horribles para mí los investigadores me dijeron que la multitud grande alrededor del ring de peleas de perros probablemente no estaba armada ya que los criminales tienen reglas con el juego y no se permiten armas las únicas personas armadas permitidas eran los empleados como los vigías y los corredores de apuestas si estabas apostando consumiendo drogas o alcohol o tenías un perro probablemente no podías llevar un arma según las reglas del ring por eso no me dispararon cuando salí del cauce si eres un ratón del desierto como yo siempre presta atención a lo que te rodea y si es necesario ten una mentira lista para quien encuentres espero que disfruten esta salvaje porción de lo que era el desierto fuera de phoenix en los 90 trabajar para el servicio forestal nacional en todo el suroeste general desde california hasta texas y experimentar lo que consideraría cada contacto letal posible dentro del desierto mi trabajo me enviaba a todo tipo de terrenos desde tierras baldías hasta bosques donde debía tomar muestras u observar algún fenómeno aleatorio así que usualmente estoy solo o con un equipo limitado generalmente en medio de la nada la hora del día puede variar desde la madrugada hasta después del anochecer y no hay una forma rápida de regresar a la civilización si algo sucede en el trabajo necesito reaccionar rápidamente y en consecuencia a lo que sea que se presente en lo más alto de la lista están los raros no puedo decirte lo impactante que es encontrar a una persona donde no esperas que haya nadie en absoluto este no es el encuentro más común para mí trabajando en el servicio forestal pero siempre es el más espeluznante encontrar adictos a las drogas borrachos personas sin hogar y personas que simplemente parecen extrañas equivocadas como si los hubieras atrapado haciendo algo que no deberían estar haciendo todos reaccionan de manera diferente algunos quieren alejarse lo más rápido posible otros quieren hablar hasta el cansancio fingir ser amigable intentan asustar o tal vez eso les sale naturalmente no estoy seguro pero mi reacción siempre es la misma y soy un empleado federal y la gente sabe dónde estoy en este momento de hecho estoy trabajando así que si me dejas en paz no haré de esto un problema para ti ahora vete al demonio de mí no muy cordial pero no puedes predecir a las personas no voy a ser asesinado mientras lleve puesto el uniforme del servicio forestal luego está el terreno que es más fácil de describir desierto agreste especialmente en regiones con barrancos y cañones todo lo que se necesita para matarte es la falta de agua y el sol intenso puede pasarte factura sucede en las supersticiones y cada pocos años caerse en la pizarra puede enviarlos rodando 30 metros o más la caída en sí misma quizás no te mate de inmediato podría llevarte un día o dos de sangrarte o simplemente morir de hambre y por supuesto las criaturas serpientes de cascabel monstruos de gila una mordedura y podría matarte o al menos dejarte tan mal que te pierdas o quedes inmovilizado una forma dura de irse coyotes pumas lobos mexicanos grises e incluso osos negros se aventuran en el desierto ninguna de estas cosas es amigable de encontrar mis historias involucran dos de los peligros más extraños más increíbles que he encontrado en un trabajo una vez a mí y a otro tipo nos asignaron tomar muestras de pasto a lo largo de alguna meseta en nuevo méxico era nuevo en el departamento y estaba ansioso por familiarizarme con el área acababa de trasladarme desde yuta el terreno era algo comparable pero nuevo méxico tenía ese encanto antiguo mucha historia muchos artefactos interesantes no tanto turismo salimos allí y comenzamos a establecernos tomar muestras es menos técnico de lo que suena realmente sólo consistía en sacar mechones aleatorios de cuadrados de la cuadrícula y luego transmitir los datos de regreso es tedioso porque debe hacerse en todas las direcciones durante unos 100 metros llegamos a la mitad del trabajo y decidimos hacer una pausa para almorzar no era una tarea urgente ni nada por el estilo ni siquiera necesitaba terminarse hoy pero estábamos adelantados en el horario y queríamos mantenerlo así decidimos llevar nuestra nevera e ir a una pequeña pendiente que tenía algunas rocas en la cima nos daría una gran vista del área mientras almorzábamos y efectivamente era un lugar perfecto abrimos todo brindamos y disfrutamos del terreno local podía ver todo tipo de tonos marrones amarillos y rojos profundos en la meseta que nos rodeaba era absolutamente impresionante reminiscente de sedona si alguna vez has estado allí estábamos descansando allí después de unos 30 minutos cuando escuchamos este sonido a lo lejos no tengo ni idea de qué era aunque lo atribuía a motos de tierra al principio tal vez un utv era profundo pero estaba lejos no le dimos mucha importancia mientras recogíamos y volvíamos al camión mientras bajábamos la pendiente ese sonido se acercaba y lo hacía muy rápidamente como si estuviera acelerando hacia nuestra posición empezamos a tener pensamientos un poco más preocupantes como quizás actividad criminal o incluso presencia de carteles de la droga el camión estaba cerca así que empezamos a correr para contactar con la estación antes de que pudiéramos parpadear una nube negra aparece en la vista y nos corta el paso al camión era la fuente del ruido y era fuerte como el infierno el zumbido de lo que nos dijeron que eran 20.000 abejas era como ver una mancha de tinta moverse o una gota de aceite contorsionarse en el aire cuando se arrugaba el sol lo atrapaba la vista literalmente me revolvió el estómago no me importan los insectos pero ver a tantos moverse como uno solo fue repugnante para mí no sabíamos qué hacer así que empezamos a correr de regreso hacia arriba hacia las rocas era el único lugar que ofrecía algo de cobertura pero incluso entonces si empezaban a picarnos todo habría terminado afortunadamente para nosotros la enjambre siguió moviéndose y cuando vimos que no tenían interés en nosotros nos volvimos por segunda vez y corrimos directamente hacia el camión saltamos dentro y nos sellamos nosotros mismos en él por alguna razón probablemente por la descarga de adrenalina o simplemente por el puro shock yo y el otro tipo comenzamos a reír a carcajadas quiero decir una risa incontrolable con la cara roja y sin aliento las abejas se alejaron hasta que no pudimos oírlas ni verlas más tomó mucho tiempo como puedes imaginar cuando relatamos lo que nos sucedió nos dijeron que las enjambres tienen que reubicarse a veces especialmente después de lluvias intensas también dijeron que probablemente eran abejas carpinteras y podrían haber sido inofensivas aún así fue un encuentro cercano como nunca había experimentado otra vez estaba en california trabajando solo cuando el viento se levantó y creó una tormenta de polvo salvaje pasó de estar relativamente tranquilo a ser como esa escena en la momia literalmente sólo una pared de tierra y arena persiguiéndose entre sí tenía varios equipos montados algunos bastante delicados que necesitaban volver al camión antes de que se dañaran mientras hacía esto estaba siendo azotado en la cara y los ojos con todo tipo de escombros no podía ver apenas podía respirar y sentía que esto nunca iba a terminar la forma en que surgió de la nada me asustó un poco así que estaba más apurado de lo necesario recogí todo lo sellé y lo cargué en el camión y luego salté dentro yo mismo todo lo que pude hacer fue sacudirme el polvo y tratar de sacar la suciedad de mi boca fue una recuperación lenta y molesta muy ayudada por la ayuda de mi botella de agua estaba feliz de estar trabajando en esto solo sin sentirme avergonzado sin tener que hacer pequeña charla sobre lo que acababa de pasar simplemente me irritaba a mí mismo luego lo escuché algún tipo de sonido metálico al principio no pude identificarlo realmente pero luego me di cuenta de que debía haber dejado algún equipo expuesto ahora un cable o un acoplamiento estaba soplando alrededor golpeando contra el camión justo cuando estaba a punto de abrir la puerta y revisar la parte trasera vi algo en el espejo retrovisor lateral era llamativo y grande viniendo directamente hacia mí lo vi con total incredulidad mientras una lámina de metal corrugado de 8 por 8 venía dando vueltas justo al lado del camión justo donde estaba parado un momento antes y justo donde habría estado si hubiera abierto la puerta esta cosa era delgada afilada y giraba a unos 40 kilómetros por hora pasó tan cerca que arrancó el espejo en el que estaba mirando tuve que hacer un informe al departamento que luego tuvo que presentar una reclamación en mi nombre todo el incidente fue una locura de contar nuevamente y sinceramente a la gente le encanta escucharlo esa pieza de metal seguía girando a lo lejos totalmente ininterrumpida por mi espejo retrovisor probablemente giró durante otro kilómetro y medio o dos antes de que algo pudiera detenerlo como una roca grande o algo así si hubiera golpeado a un animal de cualquier tipo habría muerto en el acto muchas cosas salvajes sucedieron en el desierto y esas son dos que no muchos pueden contar ten cuidado siempre lleva agua y sobre todo asegúrate de que alguien sepa dónde estás hace unos 15 años estaba viviendo en las vegas con mi entonces novio nos mudamos originalmente desde california por una oportunidad dual para ambos mi novio tomás consiguió un trabajo en una empresa de remolque y asistencia en carretera y yo iba a aprovechar un programa de matrícula fuera de estado que implementó el colegio para reclutar estudiantes básicamente iba a obtener un descuento prorrateado para que mi matrícula fuera igual que la de un residente de nevada lo dimos todo pero este plan realmente nunca se concretó éramos jóvenes y salvajes muy atraídos por la escena de las vegas las fiestas la vida nocturna en general conseguimos un apartamento y tomás perdió su trabajo casi de inmediato por pasar muchas noches bebiendo usando drogas caminando por el strip y faltando a turnos que eran en cualquier momento del día fracasé académicamente casi al mismo tiempo y asumí una buena cantidad de deuda decir que estábamos en desventaja desde el principio sería quedarse corto fue un verdadero tiro en el pie por así decirlo el problema era que el disparo en la metáfora no era una bala sino heroína de cualquier tipo tomás se enganchó muy mal y yo estaba más inclinada a los estimulantes como la cocaína pero los usaba con él si no había nada más disponible fue mucho peor de lo que estoy haciendo sonar y la vida para nosotros fue muy difícil pagar las cuentas cada mes alimentarnos todas las cosas normales con nuestra adicción y la necesidad incesante de fiesta cada noche eran simplemente inalcanzables la electricidad y el agua en nuestro hogar se convirtieron en un mito durante unos ocho meses vivir en la oscuridad desquiciados y descuidados fue miserable por decirlo menos vivimos así durante casi un año y medio apenas sobreviviendo tomás trabajaba en trabajos esporádicos pero honestamente probablemente estaba robando y estafando a la gente tal vez incluso mendigando yo hacía algo de pasear perros limpiaba estacionamientos para pequeñas empresas trabajos que me hacían ganar 20 dólares aquí y allá pero nada que pudiera pagar una factura sólo lo suficiente para mantenernos drogados las cosas empezaron a ponerse más reales a medida que pasaba el tiempo amenazas de desalojo visitas policiales de bienestar de personas que nos conocían resultados típicos de ser adictos con la soga financiera alrededor de nuestros cuellos y consecuencias legales y financieras reales a punto de llegar éramos jóvenes pero sabíamos que nuestra situación podría empeorar sinceramente si terminábamos en la cárcel después de un mes o dos de hablar decidimos desintoxicarnos y volver al buen camino lo cual es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero sabíamos que no teníamos más opciones sinceramente volverse tan adicto nunca fue parte del plan cuando nos mudamos a las vegas éramos bebedores y fiesteros usuarios de drogas menores pero terminamos en territorio de adicción total la idea de limpiarnos se superpuso con la idea de volver a nuestra antigua identidad por esta lógica tomás quería pasar un tiempo haciendo las cosas que solíamos hacer largas caminatas fotografía de la naturaleza música en vivo todo tipo de recreación al aire libre antes éramos grandes cayaquistas incluso íbamos en bicicleta pero perdimos el contacto con cualquier pasatiempo que alguna vez tuvimos excepto inyectar muerte en nuestras venas así que ese se convirtió en nuestro plan pasamos un par de semanas desintoxicando nos limpiando la casa vendiendo algunas cosas y volviendo a ponernos de pie fue un proceso duro y sombrío pero necesitaba hacerse mientras esto sucedía tomás estaba adquiriendo equipo de camping al azar y armando una segunda fase para nuestro plan después de desintoxicarnos y perder los temblores quería salir al desierto y acampar durante un fin de semana llenar su alma con la belleza natural y encontrar un pedazo de su antiguo yo yo estaba totalmente de acuerdo con todo estaba desesperada por tener algo de mi vida anterior de vuelta planeamos este viaje de manera deficiente y nos encontramos saliendo de la ciudad el viernes siguiente tomás no hizo ninguna investigación sobre dónde ir simplemente comenzó a seguir el tramo que nos sacaría de la ciudad originalmente éramos de aidajo así que estábamos acostumbrados a un desierto bastante abierto e incluso agreste no nos dimos cuenta de que la mayoría del área recreativa alrededor de las vegas es un desierto ondulado seguimos adelante sin detenernos confiados en que encontraríamos algo que recordara un bosque nunca lo encontramos pasaron un par de horas ambos sentimos la urgencia de regresar a la ciudad comenzamos a sentir el pánico de nunca encontrar un destino tomás se salió de la autopista y comenzó a seguir caminos de tierra sinuosos hacia cordilleras muy distantes estaba parloteando sin parar sobre cómo tiene que haber algo allí no puede no haber nada estaba empezando a perderlo y ni siquiera habíamos pasado la noche fuera de casa a medida que nos adentrábamos más y más en el desierto yo también empecé a entrar en pánico seguía un camino de tierra fuera de la autopista luego otro camino que se desviaba de ese luego otro estábamos en un sub viejo que realmente no estaba hecho para conducir en terrenos todo terreno también estábamos en camino a estar completamente perdidos y seguíamos tomando más de estos desvíos tenía miedo de expresar esto a tomás por temor a que su pánico y frustración se volvieran contra mí silenciosamente lo dejé crear una situación desgarradora para nosotros este fue un gran error porque después de otros 20 minutos de desvíos el coche comenzó a fallar tomás miró hacia abajo con los ojos desorbitados el coche se había quedado sin gasolina y estábamos tan lejos de las vegas que ni siquiera sabríamos en qué dirección empezar a caminar hizo todo lo posible por mantener la calma mantenerse unido simplemente dijo así es como debería ser pasemos un par de noches aquí disfrutemos del cielo nocturno hagamos una fogata limpiemos nuestras mentes para lo que estamos pasando para él eso era un pedido bastante alto tomás condujo el coche hasta un pequeño claro parcialmente enmarcado por arbustos bajos y un solo árbol había un arroyo seco o una especie de barranco más allá de eso luego colinas desérticas onduladas que parecían extenderse por kilómetros y kilómetros finalmente estábamos solos en medio de la nada con nada más que la naturaleza para tentarnos todo desde el principio hasta el final fue un desastre mientras comenzábamos a montar el campamento la tienda que tomás trajo sólo tenía la mitad de sus postes tuvimos que usar cuerdas elásticas y cualquier trozo de cuerda aleatoria que pudiéramos encontrar para atarla a un árbol para que se sostuviera la parte trasera era plana y no muy utilizable ya que el techo y la pared no se mantenían en su lugar fuimos a cavar un hoyo para la fogata y descubrimos que tampoco teníamos una pala con un par de piedras cavamos un pequeño hoyo el desierto seco no era fácil de cincelar una vez que lo rodeamos con piedras empezamos a recoger leña sólo para darnos cuenta de que tampoco teníamos un hacha recogimos todas las ramitas y ramas que pudimos encontrar unos cuantos troncos decentes y los amontonamos las siguientes horas fueron la única parte decente del viaje y casi sirvieron para ayudarme a olvidar todas las picaduras dentro de mi cabeza nos recostamos en una manta grande y vimos la puesta de sol luego encendimos la fogata hablamos de todo tipo de cosas que no habíamos hablado desde que nos mudamos fue lo más parecido a la normalidad que había sentido en un tiempo nos metimos con la comida tenía un par de bocadillos luego nos asamos sobre el fuego dos latas de frijoles y papas fritas fue simple pero con la cantidad de drogas que usábamos la comida era una rareza a veces comer así bajo las estrellas era tremendamente nostálgico después de empezar a comer nos dimos cuenta de que ya habíamos quemado casi toda la madera que habíamos recogido nos retiramos a nuestra tienda cuando las temperaturas comenzaron a bajar sin el sol esa tarde en el desierto probablemente hacía 35 o 40 grados pero adivina que tomás no trajo sacos de dormir sólo trajo un pequeño juego de mantas y luego la grande en la que estábamos sentados en el suelo miré con horror mientras lo arrastraba por las rocas y los arbustos directamente a nuestra área de dormir nos apiñamos para mantenernos calientes debajo de las mantas más sucias que puedas imaginar y rezamos para que saliera el sol si había algo que nos hacía querer usar era estar atrapados afuera con frío todo lo que quería era desmayarme pero sabía que eso nunca llegaría después de una noche completamente en vela finalmente salimos alrededor del amanecer el cielo era hermoso lo suficiente como para que pudiéramos rebuscar en el frío y recoger más ramitas convertimos las cenizas en brasas y nos calentamos un poco luego hablamos un poco mencioné el café a lo que tomás dijo que lo había traído lo que casi me hace llorar cuando regresó parecía mortificado dijo que trajo el café molido y los filtros pero no tenía nada para hacerlo pensamos durante un rato pero realmente no se nos ocurrió nada finalmente me di por vencida y solo dije que quería desayunar tomás volvió al coche y regresó con dos latas brillantes más frijoles me reí y le pregunté qué más trajo nuevamente se veía nervioso y dijo que eso era todo literalmente trajo cuatro latas de frijoles y una bolsa de papas fritas para que sobreviviéramos todo un fin de semana me quedé atónita a punto de gritar esto iba de mal en peor expliqué que tal vez no estábamos listos para este tipo de viaje tal vez deberíamos volver a casa me recordó firmemente que el coche estaba atascado y sin gasolina como podría olvidarlo empecé a sudar después de que dijo eso me dio nerviosa por estar varados y medio por los síntomas de abstinencia mis tripas estaban retorcidas mis ojos me dolían y podía sentir marcas de agujas fantasmas en mi piel estaba deseando mal al igual que tomás simplemente no lo admitiría empezó a decir cosas raras de nuevo empezó a rechinar los dientes un poco no había nada que hacer aparte de dar un paseo de regreso a las vegas y aún no estaba lo suficientemente desesperada para eso por supuesto no teníamos teléfonos celulares siendo adictos y totalmente arruinados eso era algo que no habíamos podido permitirnos durante seis meses estábamos atrapados como palomitas de maíz en tus dientes el árbol debajo del cual nos habíamos instalado parecía ser el único en kilómetros encontré pequeñas tiras aquí y allá pero nada que valiera la pena recoger trabajé en sudor con la caminata y estaba muerta de hambre para la tarde también estaba deseando drogas como ningún adicto podría creer caminar de regreso a las vegas comenzó a sonar bien luego traté de encontrar un poco de terreno más alto había una colina lejana que parecía ofrecer un pequeño punto de vista pero caminé hacia ella durante una hora y nunca realmente me acerqué estaba mucho más lejos de lo que pensaba agravado aún más por mis síntomas de abstinencia apenas podía distinguir el arriba del abajo y la luz del sol literalmente me estaba matando aún así estas eran mis únicas opciones me rendí en la colina y comencé a caminar hacia la carretera que podía ver tenía marcas de neumáticos de coches motos y todo tipo de recreación al aire libre tenía un poco de esperanza de que alguien nos encontrara antes de que empeorara comencé a caminar en dirección a nuestro campamento avance penosamente durante lo que me pareció kilómetros y kilómetros pero nada me resultaba familiar sabía que estaba un poco fuera de curso pero pensé que habría algo que me indicara la dirección correcta pero no había nada el desierto es un guardián cruel para aquellos que se aventuran desprevenidos caminé hacia el atardecer y luego bien entrada la noche pronto vi una fogata parpadeante a lo lejos estaba en la dirección en la que había estado caminando instintivamente seguro que sí cuando me acerqué en el último kilómetro o kilómetro y medio más o menos pude ver el débil contorno del coche y la tienda y luego más lejos en la cresta vi algunos faros por un momento había otras personas aquí afuera la esperanza volvió a encenderse dentro de mí me llevó una eternidad volver al campamento y cuando me acerqué pude escuchar algo era tomás hablando consigo mismo en voz alta a todo volumen aceleré con la esperanza de atraparlo antes de que se descontrolará por completo pero mientras lo hacía escuché algo aún más extraño había una segunda voz alguien estaba hablando de vuelta corregí mi rumbo y bajé el ritmo para no hacer ruido sólo por si acaso la persona a la que estaba hablando no era amigable era bastante fácil no hacer ruido ya que estaba mayormente caminando sobre arena me acerqué al arbusto donde comenzaba y me detuve antes de entrar en la luz del fuego tomás tenía un fuego bastante bueno y un pequeño montón de troncos al lado de él de dónde demonios sacó esos mire literalmente por todas partes tomás me daba la espalda mientras estaba de pie en el otro lado del fuego enfrentando la oscuridad erguido y rígido pero relativamente normal no pude ver con quién estaba hablando pero pude escucharlos estaban conversando sobre dónde había ido yo y tomás prometiendo que yo volvería pronto que me haría sentir cómoda y luego la persona desconocida podría llevarme ya estaba fría por los síntomas de abstinencia y el frío pero sentí un verdadero hielo subir por mi espalda llévame mi mente paranoica creó un escenario en el que tomás me llevaba al desierto para intercambiarme por dinero drogas o algo más un millón de cosas pasaron por mi mente y mi corazón se estaba igualando para igualar la velocidad todo era peor y más loco de lo que había imaginado me dejé arrastrar lentamente por el pánico pero aún así comencé a alejarme alejándome del campamento miré hacia atrás y vi a tomás todavía enfrentando la oscuridad pero frente a él pensé que vi algo parado allí algo alto y delgado totalmente espeluznante hasta el día de hoy lo atribuyo a una alucinación causada por el ataque de pánico que estaba teniendo mezclado con los síntomas de abstinencia la parte extraña fue que tomás estaba hablando con algo ahí afuera así que tendría que haber sido una alucinación compartida de todos modos comencé a correr una vez que estuve fuera del alcance del oído lloré casi toda la noche persiguiendo luces fantasmales que veía a lo lejos en las colinas y tramos del desierto no sé cuánto tiempo corrí pero no estaba en buena forma como puedes imaginar caminé después de eso lanzando largas miradas hacia atrás en la oscuridad seguía esperando que apareciera tomás o la cosa que vi antes pero ninguno apareció caminé hasta el amanecer y realmente vi a algunas personas en jeeps a lo lejos estaban haciendo escalada en roca gracias a dios lo que significaba que eran personas bastante normales me echaron un vistazo y me llevaron de regreso a la ciudad insistieron en llevarme al hospital o a la comisaría de policía pero sólo les pedí que me dejaran cerca del vecindario donde vivíamos no les conté lo que había pasado sólo que me habían abandonado allí afuera y realmente no presionaron el asunto me dieron su número de teléfono por si necesitaba un testimonio de ellos o algo pero lo tiré en la calle en cuanto salí de ese auto cuanto más distancia hubiera entre mí y el recuerdo de ese viaje mejor caminé el resto del camino a casa sólo para encontrar el coche en la entrada tomás ya estaba en casa fue increíble el coche había estado sin gasolina probablemente también sin batería ya que lo habíamos estado usando para escuchar música esa primera noche tenía miedo de entrar pero al final tuve que hacerlo dijo que gracias a dios estaba a punto de llamar a la policía pero realmente no lo creo porque obviamente nunca tuvimos una buena relación con la policía sólo empeoró a partir de ahí dijo que había esperado todo el día a que yo regresara luego algunos todoterrenos llegaron al campamento arrancaron el coche le echaron gasolina y le dieron direcciones sólidas para regresar a la ciudad fue un verdadero milagro lo único es que parecía que estaba mintiendo le expliqué lo que había pasado cómo volvía al campamento y lo encontré hablando consigo mismo o con alguien en la oscuridad se puso un poco rojo y juró una y otra vez que eso nunca sucedió que no había nadie más por ahí de todos modos empaque mis escasas pertenencias dormí en la calle esa noche y comencé a tomar medidas para irme un mes después tomás estaba con un amigo y yo estaba de camino a san bernardino la vida ha sido buena conmigo desde entonces nunca supe de tomás aunque escuché que todavía está en las vegas nunca admitió nada sobre lo que sucedió esa noche pero todavía no puedo evitar preguntarme manténganse limpios por ahí amigos esto será breve porque no estoy seguro de cuánto de esto puedo recordar con precisión no soy muy buen escritor cuando era niño mi tío nos llevaba a las colinas a lo largo de la frontera de california y nos paseaba en cuads y motocicletas todo terreno todo tipo de vehículos geniales para off-road mi tío y primos eran fanáticos de la vida en el motocross así que me arrastraban cada par de veranos para que aprendiera a ir rápido en medio de la nada el tío antonio nos enseñó a manejar cambios de terreno saltos caballitos todo el paquete un verano recuerdo estar mucho más fascinado con la idea de la exploración mis primos eran mayores que yo así que les permitían competir en pistas más difíciles y saltos más grandes lo que yo podía hacer era bastante limitado así que me gustaba ir lejos y ver qué había por allí un barranco llevaba a otro a veces encontraba agua o evidencia de ella una vez hubo un derrame masivo en forma de cascada que casi se lleva la moto de tierra al borde porque no podía ver el cambio de terreno frente a mí ese verano tomé una de las motos y corrí por un rato pero pronto me adentré en las colinas normalmente le decía al tío antonio que iba a explorar pero esta vez no lo hice y ese único error llevó a todo este incidente empecé a recorrer las estribaciones hasta que encontré este sendero parecía más un sendero de juego que un camino para bicicletas estaba lo suficientemente abierto como para que pudiera seguirlo cómodamente así que lo hice se puso bastante peligroso lo que pensé que era divertido porque tenía que usar algo de habilidad para pasar por allí no podía haber un espacio claro de nueve metros pero era mi propio tipo de hito fuera del sendero me perdí en las curvas y pronto pasó una hora o dos lo supe porque el sol se había movido alto en el cielo y me estaba calentando debajo del casco y las gafas más adelante vi que el sendero se abría en un claro polvoriento y decidí descansar allí por un minuto o dos no me preocupaba perderme porque realmente sólo había una forma de ir la moto estaba muy modificada por el tío antonio así que tenía un bidón de gasolina atado a la parte trasera y realmente tenía un par de galones extra en el tanque en sí también tenía estos neumáticos premium que harían un trabajo rápido en cualquier tipo de terreno que encontrara salí al claro encontré un lugar para detenerme donde el suelo era bastante nivelado apague la moto por un segundo se sintió bien no tener las piernas y la pelvis vibrando por el constante acelerador me quité el casco pasé la manga por mi frente y simplemente me relajé por un minuto incluso bajé el caballete y exploré el área por un momento en viajes anteriores con mi primo había encontrado alfarería puntas de flechas e incluso jeroglíficos en afloramientos de arenisca pero aquí no había nada de eso lo que vi fue aún más extraño estaba seguro de que estaba alucinando al principio pero mientras lo observaba no desapareció ni nada vi un coche conduciendo entre algunos arbustos rebotando por un sendero polvoriento que supuse que estaban usando como carretera pero no era solo un coche era una limusina larga y estirada allí en el campo me detuve y esperé incluso pude oír al coche alejándose a lo lejos también podía escuchar una música de club bajo el rugido del motor así que asumí que eran lo mismo miré hacia atrás a la moto de tierra y luego me encogí de hombros la curiosidad pudo más que yo quiero decir encontrar algo extraño era literalmente por lo que estaba aquí afuera corrí de vuelta a la moto la puse en marcha y seguía la limusina por las huellas de sus neumáticos en la arena me dije a mí mismo que realmente estaba ayudando a este tipo probablemente estaba usando gps y lo llevó muy lejos del curso o algo así ahora estaba perdido aquí en el desierto tenía sentido en mi mente y sirvió como justificación para seguirlo mientras tanto mucho más atrás mi tío antonio y mis primos salieron en las motos más rápidas y formaron un pequeño grupo de búsqueda había estado fuera mucho más tiempo de lo que pensaba alrededor de cuatro horas y ellos asumieron que estaba perdido varado o herido hay alrededor de siete kilómetros y medio de tierras malas entre nosotros puedo escuchar la música de la base sobre el rugido de la moto ahora así que sé que estoy cerca incluso comienzo a ver el destello de la pintura entre el matorral me vuelvo un poco imprudente decido acelerar y acercarme a ellos que van a hacerme dispararme este es un desierto aislado específicamente para el motocross así que estoy completamente dentro de mis derechos para conducir alrededor de ellos si quisiera paso alrededor de un arbusto y ahí está sucio como el infierno rayado hasta la mierda yendo a tientas en el terreno está a unos 15 metros de distancia puedo ver que la ventana trasera está abierta aproximadamente a la mitad sigo a lo largo de ella tratando de no hacer obvio que estoy mirando debajo de mis gafas cuando veo una mano asomarse por la ventana trasera abierta y me hace señas para que me acerque extraño pero honestamente esto es lo que estaba buscando y algo de lo que esperaba guió la moto de tierra hacia esta persona lo último que quiero ver entra en mi campo de visión un arma una pistola brillante apuntando directamente a mi pecho que van a hacerme dispararme si si lo harán el primer disparo fue tan impactante que me tomó unos segundos darme cuenta de que realmente apretó el gatillo no fue hasta que vi el humo del cañón y escuché un zumbido en mis oídos que lo registré gire el manillar y aceleré lejos del psicópata sólo para escucharlo disparar el arma cinco veces más podía escuchar las balas silbando alrededor de mi casco mientras me alejaba a toda velocidad la limusina también se alejaba yendo en la dirección opuesta no fue hasta que miré hacia atrás que vi que tenía placas de las vegas recordé al psicópata pálido y modelado en el asiento trasero y tomé una respiración profunda algún drogadicto por aquí con este dinero de casino algo extraño pero no tenía suficiente información para realmente entenderlo todo lo que sabía era que necesitaba alejarme de ese auto lo suficientemente pronto me encontré con mi tío y mis primos todos en pánico incluso más que yo habían escuchado los disparos a través del desierto y pensaron que me habían asesinado los miembros del cártel o algo así les expliqué que me encontré con esa limusina y el tipo que iba en la parte trasera me disparó tío antonio nos guió de vuelta al campamento y llamó al departamento del sheriff desde allí hicimos un informe pero no pasó mucho ni siquiera creo que salieran a buscar a ese tipo gracias a dios que era un mal tirador porque ni yo ni la moto fuimos alcanzados por ninguna de esas balas si hubiera estado más cerca probablemente habría esparcido mis sesos por toda la parte trasera de mi casco si le hubiera dicho a mi tío hacia donde iba no les habría llevado tanto tiempo encontrarme tienes que tener cuidado por allí en medio de la nada porque resulta que cualquier cosa puede pasar